Hola que es reality with me, esta noche vienen los reyes, empiezo con esta prebase de technique, glow hydrating así que me la aplico con los dedos, está muy suavita, me ha gustado bastante y ahora de W7 me pongo este tinte que cogí en Prima Pricks aquí con los dedos, unos puntitos y de Rimmel London voy a usar este corrector, el tono 05 Sun así me lo aplico con la esponjita humedecida que me tocó en el calendario de adviento de hobo y termino así, empiezo por la base y termino por el corrector para sellar uso los polvos matificantes de Mercadona que me gustan un montón y los aplico con esta borrita que compré en Shane quito el exceso con esta brocha para polvos de Love The Makeup y para broncear escojo el Baby Got Bronzer y lo aplico así con la brochita en el pómulo, en la frente así, y al otro lado también, huele genial ahora de Rubón me pongo este blush que es novedad de Technique yo lo veo en Primor en dos colores, a este y uno más naranjita y me lo aplico así con la brochita y de iluminador me voy a poner este de la colección que hubo en Mercadona igual así con la brocha del iluminador aquí, aquí, así y un poquito en el lagrimal ahora voy a sellar todos los productos en crema con estos polvos compactos de L'Oréal ahí, ya está, para enmarcar la mirada voy a coger esterol lasting de Essence que es azul y me lo pongo aquí en la línea de pestañas y aquí en la línea de agua así y me lo difumino así con la brochita ahora, ya está, voy a fijarlo todo con la bruma 5 en 1 de la colección Poem de Mercadona y ahora cojo un poco de esta sombra de MAC que salió en la revista Telva así la aplico en el párpado móvil y para las pestañas me pongo esta del kit de W7 que las deja muy bien peino y fijo las cejas con la Megaclare de Wet n' White ahí y en los labios me pongo este labial de calendario de adviento de Jogo dura bastante, tiene mucha duración, me ha gustado y tiene un color muy bonito la verdad quiero más glow, cojo este de W7 Strain Eyes ahí un poquito de Prada y chao